... Uno de los conciertos más esperados en este Festival Cultural 2015 era el de Peter Setera, ex vocalista de Grupo Chicago. Peter Setera interpretaba Sterling Night, lo que es lo mismo que hace esta noche, cuando tuvo que abandonar el escenario a causa de la intensa lluvia que se hizo presente. No obstante, y obedeciendo a los ahí presentes quienes aclamaban regresara, después de 20 minutos volvió al escenario para complacer al público que también regresó para quedarse. Contento concluyó su participación luego de interpretar grandes temas de todos los tiempos. Con imágenes de Rogelio Río Estreto, para Zacatecas Notivideo, Belén Dávila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!